Nuestro amor es un refugio, donde nuestro corazón está seguro. Nuestro hogar es tierra fértil, donde el fuerte lugar adorra el mar. Nuestro hogar es la esperanza, donde marca vida para la rica. Nuestro hogar es tierra fértil, donde el ejemplo digno de lo que yo anhelo. Nuestro hogar es la esperanza, donde el cuerpo es la esperanza. Nuestro hogar es la esperanza, donde el cuerpo es la esperanza. Nuestro hogar es la esperanza, donde el cuerpo es la esperanza. Nuestro hogar es la esperanza, donde el cuerpo es la esperanza. Nuestro hogar es la esperanza, donde el cuerpo es la esperanza. Nuestro hogar es la esperanza, donde el cuerpo es la esperanza. Que tú y yo seamos uno, uno en Cristo y en su amor, que la meta sea vivir por siempre unidos, nuestros hijos, tú y yo. Que lleguemos a su hogar, que no exista mi visión, que tú y yo seamos uno, uno en Cristo y en su amor, que la meta sea vivir por siempre unidos, nuestros hijos. Que lleguemos a su hogar, que la meta sea vivir por siempre unidos, nuestros hijos.